¿Dónde iba? Estabas contando una historia. Cierto, sí. Entonces, como iba diciendo, era un kit electrónico para niños, pero conecté los cables a la batería de un coche y a un sistema fotovoltaico. Así que la hierba ardió. Y también lo hizo un gran pino, que llevaba allí, no sé, tal vez unos 100 años. Pregunta, ¿cuántos años tenías? Seis. Mi madre estaba en casa, por suerte, así que llamó a los bomberos y después me hizo salir al césped y me enseñó los polluelos muertos, pues había nidos en ese pino. Pregunta, ¿qué sentiste? No estoy segura. Yo recuerdo gritar que me daba igual. Y entonces mi madre me cogió la cara con ambas manos y me habló. Pregunta, ¿y qué dijo? Dijo que debía importarme. Me dijo, Elizabeth, ser lista no te servirá de nada si no haces del mundo un lugar mejor. Debes poner tu inteligencia al servicio de algo bueno. Servir a la vida, no a la muerte. A menudo cuentas historias sobre tu madre, pero tú no tienes hijos. Nunca tuve tiempo. Supongo que es mejor así. Si hubieras tenido un hijo o hija, ¿cómo habrías querido que fuera Elizabeth? Supongo que habría querido que fuera curiosa y obstinada, imparable incluso. Pero con suficiente compasión para curar el mundo. En fin, eso es todo por ahora, Gaya. Hora de dormir. Que tengas dulces sueños, Elizabeth. Gracias. Hablamos mañana.